A lo Poker Music Solo por Marete Music punto neto En el salón de la justicia Colega mío No sigue la gente Y me di cuenta porque en el estudio Bueno yo considero que no es un disco un nipo viejo Y un nipo nuevo Es el mismo nipo que siempre ha luchado fuerte Tú me entiendes que fue del coro De cuando atrás lo único que improvisamos Atrás éramos tal, tal, tal y tal Y nipo de los únicos El que se lo llevaron para allá que vinieron de Estados Unidos Empresarios por primera vez Cuando venían para acá El primero que mangan fue a nipo, se fue para allá Le dieron miles de dólares, no te lo tengo que encontrar Y te tengo que decir, el primer rapero que se le firmó Con miles de dólares, así, de las calles Fue a mí, me llevaron para allá Trabajamos un par de proyectos, me fui para Miami También firmé con una gente en Miami allá Le trabajé a Mundo, le trabajé a Telemundo Le trabajé a muchísimos programas No nada más como artista, sino como productor también Gracias a Dios hace Alrededor de 8 o 9 meses Yo salí de un contrato, que era el que me tenía atado Por la cual muchos dijeron No, nipo se apagó, nipo empezó y él era duro Pero después como que se quitó, diablo Si nipo había seguido, había sido qué sé yo qué No, no fue nada de eso, mi hermanado Lo que pasa es que hay cosas que a veces uno no sabe Yo tuve que durar un año y ocho meses Si saca un disco, para yo poder salir de un contrato De un empresario dominicano Para que pase la gente Disque los políticos, los verdugos Para publicar esa gente Le tenemos un disco nuevo que viene por ahí Que tiene el poeta, que se llama 16 de mayo Que estamos por cambiar el nombre Porque para que se llama general Y ahí se le va a tirar su puya a toda esa gente Pues sí No es una cuestión del nipo viejo, nipo nuevo Tú me entiendes El nipo es un trabajador constante Que siempre ha estado ahí Duró un año y ocho meses Si saca un producto para salir de un contrato En la cual eso me convirtió en una mejor persona En un mejor rapero En un mejor productor Porque pude prepararme durante ese tiempo Que estuve ausente en lo que son los medios de comunicación Aparte de puyar Porque uno casi siempre aprende la cosa de puyando Uno mismo, porque la gente se confunde La gente cree que te dice a ti, por ejemplo No, que yo quiero aprender cepita Coño, enséñame Coño, que eso es mentira Cuando usted quiere hacer una cosa Usted no le pregunta a nadie Que lo enseñe Usted es lo que está preguntando Y usted es lo que está puyando Todo el tiempo Yo aprendí puyando Pero cuando yo quise Subir otro calón Y tirarme a otro nivel Fue cuando yo dije Yo tengo que prepararme Yo me fui a un conservatorio de música Que se llama Queensland Roofing Conservatory Y eso está allá En Queen En Nueva York Gracias a Dios yo me apunté Y terminé Allá me certifique De vocales De tonos vocales Y lo que son Y la clase de piano Profesional Bueno Ahora mismo Yo te puedo decir Que cuando yo vuelvo Para Estados Unidos Ya yo vivo en Santo Domingo Porque yo siempre vivo aquí Y yo duré cuatro años Por ejemplo Viviendo allá Yo no duré En ningún momento Más de tres o cuatro meses Sienta aquí Porque de verdad Que esto De aquí que yo soy De aquí que yo me siento bien Y yo no tengo ese sueño De ir para allá Ni vivir para allá Porque yo siempre he ido O sea que Yo estoy aquí Si yo tengo que ir para Nueva York Yo voy Y hago lo que tengo que hacer Y vuelvo para acá Nos vamos para Europa El mes que viene El mes que viene Nos vamos para Europa Un grupo Cantamos Tres semanas Volvemos para acá ¿Quién es para Europa? Ah que nos vamos para New Jersey Nos vamos para New Jersey Venimos para acá de nuevo Pero aquí que El mismo vive Para Europa Nos vamos a Villamán El Toxicro Punto Rojo El Poeta Tecano A los Funk & Music Y el N.I. El tipo de la vaina El que tiene la La vainita N.I.P.O No, 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 no Tú no tienes nada Que yo no tenga Y tú lo sabes Tú no tienes nada Hemos trabajado Muchísimo evento grande De verdad El primer rapero Que participó En los premios Cassandra Cuando no había Premación para nosotros Digo no hay todavía Pero cuando por ejemplo Era un atrevimiento De que venía a saltar Con una premiación urbana Cuando habíamos muy poco Y éramos muy, muy, muy Underground No había premiación A mí me invitaron Para entregar un premio Aparte de entregar el premio También me dejaron Hacer una estrofa Hay Mimito Que le escribí Me acuerdo yo Hay Mimito En un ratico Para que me dieran Una oportunidad Y la cantidad Hay Mimito Eso fue hace Alrededor del Eso fue como el 2004 2005 Y también participé En el concurso De mi República Dominicana Primer rapero Participé en mi República Dominicana He participado también En dos películas Dominicanas Profesionales Que fue Junior 2 Y La Maldición del Padre Cardona Y ahora venimos Con un nuevo proyecto Con Ángel Muñiz Que ya Ángel Muñiz Vino para acá Me presentó el proyecto Ya me va a entregar el librito Voy a trabajar En la tercera película Que Mimito va a estar Participando ahora Como productor musical No como actor todavía También cuando vino Ray Juan de Chef Le abrimos a él Lo que fue Butan Clan Y cuestiones de tarima Internacionales Hemos hecho tarima Internacionales En Miami En Nueva York En 8 En todos los lados Nosotros hemos estado Gracias a Dios Con Luis Medrano Hemos trabajado con Luis Medrano Hemos trabajado con la gente De Telemicro Hemos trabajado a todos los niveles Desde el barrio Desde el capotillo Desde La Cañita Para allá atrás Mi gente de La Cañita De La Manolia Para allá Hasta Arroyo Hondo Y todo el mundo Hay una vainita Que viene por ahí Para la gente Para que esté claro Con uno Se le van a dar 20 mil rayas Hay que hacer A la mejor pista A un diquito Que dice Tú no tienes nada Que yo no tenga Baja para el salón Para que te entretenga Yo le voy a quitar La capela Yo le voy a quitar La pista que yo le hice Yo se la voy a quitar Me voy a olvidar de ella Yo se la voy a dejar A ustedes Para que ustedes vayan A los más ranqueados Y para que vayan A ver este music Ustedes la bajen En la capela Y ustedes se pongan A apoyar Y dan a la vaina A la que quede mejor A un comité Del salón de la justicia Que tenemos allá Le vamos a dar 20 mil rayas O sea Ya te vas a tener La oportunidad De meterse ahí mismo Porque ya la gente Le va a prestar atención Y le vamos a hacer Bueno por ahí Viene un sin número De mixtape Es un número De mixtape bacano La gente está esperando Uno que por ahí Que viene DJ Zafa Una vainadura Que viene con su mixtape Viene la producción Del salón de la justicia Que viene siendo Es un mixtape Pero viene siendo Con la calidad De una producción O sea que También viene la revolución urbana Y ahí está mi hermanado El Lolo J Que es el tigre Que tiene uno salando En la calle Porque si no fuera Por ahí uno no suena Dicen que la vaina Es lo variado Que hay por ahí Por la calle Cualquier vaina Ustedes llaman Al salón de la justicia Ustedes preguntan Por Lolo J Yo tengo mi comisión Claro Eso se le sale barato Camone En los 90 mil Tenemos Camone Aquí mismo Mira la vaina La vaina de los 90 mil Es efectivo Eso de una vez Aquí mismo lo tenemos Aquí está ¿Dónde está la vaina? Aquí mismo lo tenemos No es mentira ¿Ahí entiende? Mira ahí mi gente Que me apoya Mira como es Mira wey Oye Mira como es Nosotros nos cogimos Iglesia Nosotros somos el patrio ¿Cómo dice? Lipo Producio Ya Esos son la gente Que apoyan a uno De verdad ¿Qué entiende? Es el cuerpo rojo ¿Dime todo lo que usa? Claro Pues sí Hermana Dime todo Dime todo Núcleo Salomón Chequeame el flow Chequeame el flow Dígame la vaina Porque ayer te viene La prensa Vamos al swing Vamos a la vaina Que voy pa uso Que me quille Chacabana Me quité Ya Chacabana Venga wey No, 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 está bien Espera Con ese que yo voy a jugar Hoy es el número de Dios Con el número de Dios Y hoy me sale mi donqueo Hoy me sale mi donqueo Y la vaina A la gente de Usa Que estamos en el patio Que usted sabe lo que hay Usted es tan cloro Usted es tan homo Con nosotros Que esto no es que es que hay antes Y que es que bla 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 Esto es vaina homel Y vaina pa allá ¿Qué es lo que tú dices? Chacabana Esto es tanto bonito Ya Quiero que mi hermano Este es Nipo Desde el Salón de la Justicia Y le invito Para que chequen Todas las vainas MareteMusic.net Y en nomarrackeado.com Y Urban Style Magazine Esto es la vaina Que viene ahora bacana Poniendo uno Coge cuenta vitilla Que uno está cogiendo Gracias a Dios Así que Hay una vainita por ahí Que te tiene Tú no tienes nada Que yo no tenga Baja para el salón Para que te entretenga Servidor del rap El hip hop Le traje la ofrenda Tengo el corazón desnudo Esperando que Cristo Venga Pero a veces me pregunto Si yo seré la encomienda Para que con mi ejemplo de vida El otro colega aprenda Yo he caído muchas veces Pero vuelvo y me levanto Ya de tanto Llorar mi mejilla No conoce el llanto Tengo un santo Que me coloque un manto Donde yo canto Por eso donde yo llego No gusto Sino que encanto Así que tú no puedes decir nada Porque si no está gustando Eso es el público que decide Usted no puede venir con pistolas Ni con nada de esa vaina Que no noten eso Así que es uno Que está en música Y la gente que está apoyando Y en el dinero Y nos vamos por Puerto Plata Nos fuimos Entonces vámonos No te vale ni pa' llora Ni pa' motel Ni pa' lancha Tú di que te está bongando Vainas que no entiendo Entonces que tú haces pegado Del gordo Todavía la han viendo No quiero ninguna firma Flaco Porque no me vendo Yo no estoy